Esto de Gabriela Castellanos, es que yo creo que no lo han medido lo delicado que es. Esto de Gabriela Castellanos pone en riesgo, así se lo voy a decir acá, que venga la CICI a Honduras. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Una noche antes de irse, Gabriela Castellanos estuvo cenando en la casa de Alice Shackerford y ahí estuvo la embajadora de los Estados Unidos y habían otros prominentes personajes de los organismos internacionales. ¿Qué nos indica eso? ¿Quién le dijeron a ellas? Váyase. ¿Quiénes la alertaron a ellas? ¿La policía? ¿La fiscalía? No. Los entes internacionales que tienen sus grupos de inteligencia en nuestro país. Por algo le dijeron a esta mujer que se fuera con su familia. Entiendan, no iba sola, iba con su familia. Siento que a estas alturas ya debe existir un comunicado de casa de gobierno solidarizándose o en todo caso aclarando la situación. Si la Secretaría de Derechos Humanos no tuvo el valor o no tuvo la ética, porque aquí lo que le ha faltado es la ética para poder hacerlo, entonces ya debería estar desde casa del gobierno desmintiendo por lo menos que no haya ataques del gobierno hacia Gabriela Castellanos. Bueno, como lo he dicho, Gabriela Castellanos ha sido la voz e imagen del Consejo Nacional Anticorrupción y es de lógica que contra ella sean los ataques, ¿verdad? Pero a estas alturas siento yo que ha faltado eso. Y yo les digo algo. Detrás de Gabriela Castellanos hay todo, el CNA está conformado por diversos sectores de la sociedad civil, pero el respaldo de la comunidad internacional que tiene el Consejo Nacional Anticorrupción es grande. Porque los fondos de la cooperación internacional que son aportados por ciudadanos de todo el mundo, de los países desarrollados de Europa y de Norteamérica, los gobiernos deben velar y garantizar, los gobiernos extranjeros, de que esos fondos no caigan en los bolsillos de la corrupción. Y eso es lo que ocurrió con la estrategia de reducción a la pobreza.